¡MÚSICA! 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 Mucha gente lleva pensando pero nunca nadie se ha atrevido a hacer, que es, hay mucha gente con afición a las carreras y a los coches y lo hemos juntado todo y ha salido esto que es un garaje para coches exclusivos y de carreras. La persona que quiera adentrarse en lo que es la aventura de la competición, pues le brindamos todo nuestro apoyo para campeonatos, días de circuito y ahora hemos incluido un club de coches en el que llevamos un mes y medio realmente y está siendo un éxito total. Organizamos rutas y al final esto es como una gran familia y llevamos muy poco tiempo, así que con mucha idea hacia el futuro. Bueno, estoy organizando rutas, ¿tienes ya alguna ya? ¿Tienes fecha para una primera ruta después de este lanzamiento? Sí, bueno, realmente estamos, acabamos, bueno, hoy en la inauguración, así que ya hay fechas de aquí a un mes a hacer una ruta que suelen ser a los campeonatos a apoyar a nuestros pilotos y en verano pues queremos hacer una ruta ya por Europa, que eso se dará en detalle más adelante, pero pinta muy bien, pinta muy bien. Definimos un poco los coches que podemos encontrar aquí porque estamos viendo maravilla, maravilla, a mí me apasiona. Cuéntame un poquito, coméntame. Bueno, los coches que podemos ver aquí son de todo tipo, tanta gente que tiene deportivos de calle, que les ayudamos a tenerlo a punto, como coches GT, como este Porsche GT3 Cup y tenemos también fórmulas, Wolf, Radical, que son diferentes tipos de fórmulas y bueno, todo lo que lleve ruedas y vaya rápido le metemos mano aquí. Yo creo que es el sueño de cualquiera, competir o subirse en un coche de estos y bueno, la velocidad hasta la que está permitida y es la que hay, ¿no? Pero bueno, cuéntame un poquito porque tenéis taller de reparación, donde dejar los coches y alquiler también. Sí, tenemos también alquiler de vehículos, hacemos el servicio de venta para nuestros clientes y bueno, realmente todo lo relacionado con el motor al final siempre es dar un servicio y a personas que no están en este mundo, pues facilitarle tanto venta, experiencias de conducción, cursos de conducción, cualquiera que quiera mejorar, sea que sea el coche que tenga, se puede venir para acá y le ayudamos seguro. Bueno, ya veo aquí que vais a máxima velocidad, ¿habéis montado hasta un bar? Sí, claro, es que era, había que montarlo, era, yo creo que es un poco nuestro corazón, empezamos en una nave más pequeña, en Alaurín de la Torre y el bar fue lo primero que pusimos y realmente eso trajo a todo el mundo y quedar los domingos para ver las carreras juntos y el ambiente la verdad que es espectacular. Bueno, vamos a quedar un poquito el bulo de si, bueno, es que este deporte y tal es muy costoso. Yo he escuchado por ahí que estáis jugando con unos precios muy competitivos hacia la baja. Bueno, realmente sí es verdad que es un deporte costoso comparado contra otros deportes, pero bueno, al final muchas veces hay gente que lo intenta hacer a su manera y es lo que pasa, por no saber o la inexperiencia, empiezan a dar demasiadas curvas en el camino y nuestra idea es dentro de lo que cuesta el deporte hacerlo lo más fácil y nuestra experiencia sirva para que a la gente le salga lo más económico posible dentro de lo que es el deporte. Bueno, porque no nos enseña uno por dentro, que veamos un poco las características y así lo conocemos un poco más en primera mano. Vale, pues enseño este Porsche GT3 que justamente ha corrido en un campeonato de la GT Winter Series y lo estamos preparando ya para esta temporada que empezará el 1 de mayo, empieza la primera carrera y bueno, hay que estar listos siempre y hay que hacer pretemporada, entrenar un poco y bueno, este ya está listo. Justamente ahora está listo, así que nada, si queréis echarle un vistazo. Claro que sí, no lo vamos a perder. Detalle, ¿no? Tú has cogido ya este coche, me imagino, ¿no? Sí. Lo has puesto ya en funcionamiento y cuéntame tu experiencia desde dentro del coche, ¿no? ¿Cómo se siente uno, conduciendo un coche? Bueno, la sensación, realmente a todos nos gusta el motor y la competición, pero animo a la gente a venir porque una vez que te metes dentro del coche, te abrochan los arneses, el semáforo se pone en verde y bueno, empieza una carrera. Son tantas sensaciones a la vez que aunque hayas corrido 20, 30 carreras, las que sea, cada vez que vas a empezar una nueva carrera o te metes en un circuito por la mañana, es imposible que estés tranquilo. Siempre son nervios, o sea que es algo impresionante. ¿Tiene miedo, se pasa miedo también al volante? Realmente miedo no, es una tensión para mí hasta que sale el semáforo en verde y ya directamente ya todo cambia y ya te concentras y no piensas en nada más. Así que es lo que me gusta de esto. Como se ve que amas tu trabajo, que amas lo que haces, le brillan los ojos cuando hablas de este deporte, de la competición, de los coches. Enhorabuena, felicidades y espero que tengáis mucho éxito. Yo creo que sí, que lo vais a tener, merece la pena de poneros en contacto. ¿Tienes una web? ¿Tienes una página web para que la gente por ejemplo diga, a ver, me interesa, con dónde puedo competir, cómo, cómo? Es mentalmotorsportsmarbella.com. Ahí tenéis información de eventos, de track days, de actividades que vamos a hacer, la parte de club también, viajes. Así que ahí está, hay todas las opciones para pasárselo bien. Muchas gracias. A ustedes. 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 Gracias por ver el video.